Música Yo voy a decir mi verdad, yo no tengo la verdad, tengo mi verdad nada más y seguramente equivocada pero es mi verdad y no quiero que nadie con la plata que yo pago mis impuestos me venga a imponer una verdad eso es lo que me parece a mi sumamente grave Estamos todos muy variados y por ejemplo José Luis Ardón ha dado su opinión con la cual yo estoy profundamente en contra Ahora, ¿qué hago? ¿lo tolero o lo comprendo? ¿o trato de comprenderlo? A mi me parecería trágico que en 100 años siguiera existiendo la versión de que estaba bien asesinar, provocar genocidios, destruir autoridades comunales y asesinar alcaldes en todo el país 100 años, los peruanos diremos claramente que lo que vivimos fue un conflicto, que hubo peruanos equivocados que atacaron a otros y que esto se resolverá y que esa será la memoria final Lo que siento es que hay un pendiente grande en la fuerza armada para reinterpretar o entender cuál es su memoria respecto a lo que fue la violencia No es admisible dentro de una sociedad democrática resolver diferencias asesinando No sé si haya memoria común o no Comparto firmemente el hecho que la violencia era discriminatoria Como dice Chuliza, era discriminatoria y hay un gran grupo social que le afectó más Es deseable que haya una memoria común, pero si no es posible, no importa No importa, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, los estadounidenses hasta ahora discuten las causas de la guerra de secesión Acá todos estamos marcados también por la violencia terrorista, todos tenemos una experiencia personal ¿Quién recuerda a Javier Cubros, además de su familia? Un brillante ingeniero, agrónomo, empresario, productor naranjero, de primer nivel Lo mataron como un perro los estadounidenses ¿Y quién hace memoria de él?